De enero a octubre de 2014, el Centro de Prevención y Atención de Maltrato a la Familia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México otorgó 14.750 atenciones, de las cuales 6.100 fueron a menores que sufrieron algún tipo de maltrato en el núcleo familiar. Griselda Mejía, jefa del Centro de Prevención y Atención de Maltrato a la Familia, detalló que el principal tipo de maltrato que sufren los menores es el psicológico, seguido del físico, abuso sexual y abandono. Cuando se capta una denuncia, se reporta al Ministerio Público para dar atención inmediata al menor. Si se determina que la vida del pequeño corre peligro y no existe una red de apoyo, el Ministerio Público determina que la guarda y custodia correrá cargo del DIFEM como medida de protección. Antes de que se solicite al Ministerio Público esa medida de protección, es muy importante que nosotros podamos investigar si hay alguna red de apoyo. Nosotros a la red de apoyo le llamamos a los familiares, que digan, bueno, pues yo soy el tío, la abuelita, mientras se disierne la situación jurídica del menor, ¿puedo yo quedarme con el menor? Entonces es como el Ministerio Público dicta la medida a favor del familiar. Bien, cuando no se encuentra ningún familiar, ningún apoyo, es cuando se solicita ser albergado. Del total de atenciones prestadas a menores por ser víctimas de algún tipo de violencia, en el 25% de los casos los niños fueron separados del núcleo familiar. Su principal agresor fue el padre o padrastro. Las principales personas que denuncian haber identificado algún tipo de maltrato hacia los pequeños son familiares cercanos y vecinos. El Centro de Prevención y Atención de Maltrato a la Familia capta las denuncias de manera anónima por distintas vías, a través de la página web, vía telefónica o por escrito. Puede ser anónimo, es confidencial los datos que nos den. Es muy importante porque aquí puede estar el riesgo inminente de la vida de un niño. Entonces es muy importante que la gente que conozca no se va a meter en problemas, solamente nos va a dar los datos, nombre, domicilio, alguna referencia y el tipo de maltrato que existe. De los 125 municipios mexiquenses, 118 cuenta con un Centro de Prevención y Atención de Maltrato a la Familia. Para realizar alguna denuncia de maltrato, no solo de menores de edad, sino también a adultos mayores o personas con discapacidad, pueden llamar directamente a los DIF municipales o bien marcar al número 217-3900. Diana Castro, Noticieros Televisa. Gracias. Gracias.